Pinoza define el conatus como el ser quiere perseverar en el ser. Una fuerza que habita en todos los cuerpos, en todos los cuerpos, cuando decimos cuerpos justamente, debido a ciertas modas actuales, que no son tan actuales, porque esto ya es de vieja data, cuando la gente dice cuerpo, piensa que es una reterritorialización del cuerpo humano, en realidad son los existentes en Pinoza, todo lo que existe tiene conatus, es decir, está habitado por un, me tienta a decir, espíritu, me tienta a decir porque yo tengo una lectura de Pinoza animista, de Pinoza como un animista, es decir, alguien que cree que todo lo que existe está habitado por un espíritu que lo hace existir.